hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a extra y tirándole mi nombre es daniel de león hoy estaremos hablando de los nacionales de washington que votan a uno de sus jugadores americanos campeón de serie mundial estaremos hablando de blaze neo en el día de hoy señores sale en el partido en frente a los yankees nueva york con aparentemente una lesión y estaremos hablando de manoa por parte de toronto lujay también tuvo que ser colocado en la lista de lesionados así que pendiente a estas informaciones por ahí debajo como siempre recordarle que le voy a dejar un link ese link lo va a llevar directamente a las entrevistas que estamos realizando con los peloteros de grandes ligas que si te interesa pues puedes entrar ese link y ahí puedes ver la entrevista que hemos realizado dicho esto dale like suscríbete activa la campanita notificaciones y ahora si empezamos con las informaciones y tenemos que hacerlo con alec manoa dice por aquí lanzador derecho de toronto lujay alec manoa ha sido incluido en la lista de lesionados de 15 días debido a un esquince en el codo derecho anunció el equipo el viernes pasado anoa fue retirado en la segunda entrada del partido del miércoles contra chicago white socks por molestias en el codo y esto me huele a ustedes saben que si fiató millón el manager de los blue jay john snyder dijo que el jugador de 26 años tiene un esquince en el ligamento colateral cubital del codo derecho y será evaluado por el doctor que meister la próxima semana según keilin mccraft de el atleti el equipo espera tener más información sobre la lesión de manoa y un cronograma después o sea señores al parecer ya está más que casi confirmado de que lamentablemente se va a someter a una cirugía tomillón porque aquí lo dice tiene un esquince colateral cubital en el codo derecho y el doctor que meister se encarga de esa situación también anoa registró una efectividad de 3.70 con 26 ponche en 24 entradas y un tercio en 5 aperturas antes de quedar fuera de juego se perdió el primer mes de la temporada recuperándose de una lesión en el hombro fluye también adquirieron al lanzador derecho ryan burl de los phillips de filadelfia viernes pasado a cambio de dinero en efectivo de 30 años de edad ha hecho 66 apariciones en cuatro campañas de grandes ligas con una efectividad de 4.08 y un promedio de ponches de 7.9 por cada nueve y ni lanzado en 75 entradas lanzadas tuvo una efectividad de 2.16 y un wii de 1.14 en 16 entradas y 2 tercios en triple a lehigh valley esta temporada pronto designó al derecho joel kuhnel para asignación con el fin de hacer espacio en la lista activa para board y que señores ahí está no se ha avisado ya completamente pero como viene a ver los próximos días se va a estar sabiendo que alex manoa es se estará sometiendo a una cirugía tomillo debido a este 15 colateral cubital el codo derecho es lamentable la situación y hablando de situaciones lamentables vamos a hablar de blaze neo que no ha tenido una temporada buena este año en seis salidas pero ganado tres perdidos hoy tuvo que abandonar el partido debido a una lesión dice por aquí el zurdo de los gigantes de san francisco blaze neo se vio obligado a abandonar la apertura de hoy domingo contra los yankees de nueva york en la quinta entrada debido a una aparente lesión snell fue retirado en medio de un turno al bate contra el jardinero de los yankees alex verdugo con las bases llenas y se fue derecho al túnel hacia el vestuario perdugo inmediatamente conectó un par de carreras contra el lanzador zurdo eric miller que entró en relevo de blaze neb o sea que alex verdugo resolvió a la hora buena y le dio un sencillo remolcador de dos carreras es negro tuvo fuera de juego del 24 de abril al 22 de mayo debido a una distensión en el aducto izquierdo dos veces ganador del premio saiyong ha tenido problemas desde que se unió a los gigantes de san francisco un contrato de dos años y 62 millones de dólares que firmó en marzo pasado jugador de 31 años de edad en un récord de cero ganado y tres perdidos con una efectividad de 8.75 un muy bastante alto de 1.94 y 31 ponches en 23 entradas y dos tercios snell dijo recientemente que lamentaba no haber firmado antes en la temporada baja y que el entrenamiento de primavera es crucial para que los jugadores de grandes ligas estén listos para actuar al principio de la temporada o sea que él usted sabe nosotros lo hablamos eso en los vídeos anteriores que subí el cual blaze neb rompió el silencio y dijo que su mala temporada se debe a que él no pudo estar en los spring training porque porque él firmó tarde se firmó ya cuando la temporada estaba empezada y no obtuvo tiempo a practicar ni a jugar toronja ni nada de eso y él tiene razón usted no practica imagínese por una temporada regular la cosa se ve fea se va a empezar mal y quizás ya después de la primera mitad es que usted viene a sacar la cabeza pero imagínense 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 que aparte de eso mira lo que le acaba de pasar tuvo que salir del juego debido a una lesión otra más y yo dije que yo no te digo yo sabía que a él no le iban a dar un contrato de 200 millones de dólares como él andaba buscando vino los gigantes se arriesgó a darle 62 por dos años mucho dinero y mira la temporada pésima que está teniendo él tiene 31 garantizados hay un millón garantizado para este año pero para el 2025 él tiene una opción de jugador de 31 millones más yo siempre he dicho que si a él le va mal como le está yendo ahora él se va a quedar ahí va a coger esa opción de 31 millones de dólares porque nadie se va a arriesgar a darle a él más de 10 millones termina la temporada mal pero como él tiene esa opción si le va mal la va a coger ahora si le va bien cuando viene a ver se sale trata de buscar otro contrato un poco más grande así que lamentable la situación para Blaise Neo este 2024 y hablando de situaciones lamentables es lamentable lo que ha hecho el equipo de los nacionales de Washington al votar a un dominicano que fue campeón con ellos en el 2019 este por aquí los nacionales han decidido designar para asignación a un jugador que fue campeón de la serie mundial con ellos en el 2019 el lunes por la tarde la propia directiva confirmó en redes sociales que el jardinero dominicano Víctor Robles había sido cortado del rostro Robles, patrullero central que recientemente cumplió 27 años de edad no ha tenido una buena temporada este año en 14 juegos que había jugado solo tenía promedio de 120 281 de promedio de envasarse y 120 de slogging 5 cuadrangulares y apenas un par de carreras impulsadas pero todos ustedes saben que Víctor Robles nunca fue un bateador élite y un bateador regular un bateador más para abajo del promedio pero lo que lo mantenía él en grande liga era la defensa que él siempre ha mostrado pero esto llega hasta un punto el cual ya el equipo de Washington se cansó el jardinero derecho Lane Thomas fue activado de la lista de lesionados de 10 días y ocupará el lugar en el roster que dejó disponible Víctor Robles quien pasó 8 temporadas con el equipo antes de ser votado o cortado del roster Robles, un ex prospecto top a quien la MLB Pinal clasificó tan alto como el número 4 en general es el último jugador de posición restante del club que ganó la serie mundial del 2019 o sea que este era el único que quedaba ahí ya todos los jugadores que están ahí en Washington son nuevos no hay ninguno de aquella serie mundial del 2019 el jardinero nacido en Santo Domingo ha demostrado tener una defensa élite desde su debut en las mayores en el 2017 no obstante su falta de bateo parece haberle cobrado factura tras haber sido cortado por los nacionales de Washington y eso es algo complicado señores cuando ustedes ven un equipo como los como con ustedes los Atlético de Oakland los Reales de Kansas City los Piratas quien más Washington equipo malo deciden votarte o cortarte de un equipo es porque la cosa está mala porque estos equipos imagínense son equipos malos y que te voten a ti eso quiere decir que tú no estás de nada de nada de nada vamos a ver qué pasará con Víctor Robles que decide quedarse en AAA decide irse a la agencia libre imagino que eso es lo que él va a hacer porque lamentablemente cada vez que mandan a un jugador para asignación el 90% de ellos termina sin trabajo por eso siempre decimos el equipo de Washington votó a Víctor Robles que ya sabes tu opinión al respecto déjamela por ahí debajo en la caja de comentarios como siempre te invito a que se subtitulan al canal activen la campanita denle un buen like y sobre todo compartan el contenido así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima chau